¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Yo soy Ramón y como siempre es un gustazo que me acompañen en un video más de películas en formato VHS Como todos saben amigos, las películas en formato VHS es mi pasión y me gustan mucho Hoy te traigo mi colección de Water Toons Son videos que contienen una pequeña caricatura de estos personajes que fueron muy famosos allá por los años 80 Estoy seguro que muchos de ustedes lo han de recordar ¿verdad? Muy bien, la primera película que te muestro de los Wonder Toons es Casparin Casparin fue muy famoso ya por los años 80 amigos Y aquí se llama Casparin el fantasma amistoso y sus amigos Muchos de nosotros lo conocimos como Casparin el fantasma amigable O el fantasmita amigable Y aquí está Casparin Y por la parte de atrás Wonder Toon Casparin el fantasma amistoso y sus amigos Y las advertencias Vamos a ver el video cassette Así trae por la parte de arriba amigos Esto es lo que trae Este cassette Continuamos con otra caricatura de Casparin el fantasma amigable Aquí tenemos a Casparin Ahí haciéndola de Cupido Está muy bonita la portada de esta película Vamos a ver la parte de atrás Y como te digo Estas caricaturas solamente traen un capítulo amigos Aquí está el videocassette Un capítulo de Casparin Continuamos con otro personaje muy famoso también allá por los años 80 Aquí en México Popeye el Marino ¿Se acuerda? Popeye el Marino Soy Aquí está Popeye amigos Es una portada también muy bonita Está comiendo sus espinacas Recuerden que cuando Popeye Come sus espinacas Se hace más fuerte Y por abajo dice Popeye y sus amigos Vamos a ver la parte de atrás Es igual que las otras Dice Popeye y sus amigos El videocassette Igual amigos No dice absolutamente nada Trae algunas cosas en inglés Donde dice Donde dice para mejor calidad Please ajuste el tracking En tu VCR Otro personaje también muy famoso allá por los años 80 El pájaro loco El pájaro carpintero Y sus amigos Woody Wood Aquí tenemos el pájaro loco Una portada también muy bonita A mí me gustó mucho estas portadas Y por la parte lateral Por atrás Trae lo mismo que las otras Y las advertencias Y el videocassette Pues es igual Aquí está Y otra caricatura Que se coló aquí En los Wander Wander Toons Es Porky Cartons Rune Cartons Rune Colección El puerco Porky Y su jardín Bueno aquí lo conocemos Como solamente Como Porky No le decíamos Puerco ni nada de eso Solamente le decíamos Porky Aquí está Porky Saludando Y por la parte de atrás Este video Amigos Trae Tres capítulos Y es El Hotel Tela Araña Canto de Pájaros Y Gaby Gaby Y las advertencias Es Del año 1990 Ahí se ve Videotape Muy bien Estas Estas películas Amigos Me costaron Solamente Una feria Me costaron Bien baratas Y lo que más me gustó De todas estas películas Son Las portadas Simplemente Están Maravillosas Y hermosas Para todos aquellos Que vimos Estas caricaturas Allá por los años 80 Seguramente Nos traerá Muy buenos recuerdos Muy bien amigos Eso es todo Y nos vemos Amigos Gracias por ver mis videos Un saludazo a todos Vámonos Gracias por ver mis videos